La Escuela de Trabajo Social celebra 30 años de formar hombres y mujeres comprometidos con la sociedad zacatecana, por lo que invitan al público en general a ser parte de los eventos que se estarán llevando a cabo, como la Conferencia del Peritaje en Materia de Trabajo Social, que este martes 9 de mayo impartirá la doctora Marta Cecilia García Mendoza en el Auditorio Meri Curi del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tiene que ver con un tema contemporáneo, nosotros así lo manejamos, como un tema contemporáneo en el que hacer del trabajo social. Y entonces nos va a acompañar la licenciada, si me lo permiten en este momento, es una conferencia magistral que se llama El Peritaje en Materia de Trabajo Social por la doctora Marta Celia García Mendoza. Ella es originaria de Irapuato, tiene una amplia experiencia en este tema que les comento, porque tiene que ver con algo que el trabajo social, a partir del nuevo tejido social, tiene que manejar con mucha precisión, que se convierte luego el trabajador social en los ojos, por ejemplo, de un juez, en determinados momentos que tienen que ver con asuntos jurídicos, las pensiones alimenticias, situaciones problemáticas que se dan, en donde ellas pueden participar con todo este bagaje de conocimiento, ir a hacer las visitas domiciliarias, poder inspeccionar en los domicilios particulares para poder abordar toda esta problemática que tiene que ver con el peritaje social. Entonces la persona que nos acompaña el día de mañana, por supuesto, con todo un conocimiento, una amplia trayectoria, pues es la que nos va a compartir precisamente de esto que tiene que ver con el peritaje social en trabajo social. La conferencia no tiene costo, por lo que invitan a las y los egresados de la carrera, al estudiantado y al público en general a que acudan, ya que hay pocos trabajadores sociales en el área de peritaje social. No, no, ningún costo, por supuesto que es totalmente gratuito, con el ánimo y el gusto de invitar a todo el público en general. Nosotros hemos insistido un poquito en que sea con las egresadas del trabajo social, por supuesto que va todo nuestro alumnado, el personal, bueno, todo nuestro colectivo escolar estará presente. Va a ser en el Auditorio Marie Curie, mañana a las 9 horas, en el COSID, en el auditorio que está en el propio COSID. Y por supuesto que es abierto con la invitación para que todo mundo, quien guste, involucrarse, tener nuevos conocimientos con respecto, porque lo vuelvo a comentar, la persona tiene un amplio conocimiento sobre ello. También se le llama trabajo social forense. Entonces, pues llama mucho la atención porque tenemos muy pocos trabajadores sociales que se convierten a su vez luego en peritos sociales. Son muy pocos los compañeros que tenemos. Ella es una de las personas destacadas a nivel de la República Mexicana. Entonces, pues creo que va a ser muy loable todo el trabajo que ella nos pueda presentar, porque ha tenido experiencias muy significativas en este tenor. Otra de las actividades será la Conferencia Magistral Retos y Perspectivas del Trabajo Social, de lo tradicional a lo contemporáneo de la ponente Carmen Casarratea, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que será impartida en el Teatro Fernando Calderón el 17 de mayo. El trabajo social se ha modificado, tiene que trascender, de un trabajo social, valga la redundancia tradicional, a un trabajo social reconceptualizado, y ahora estamos ante un trabajo social contemporáneo. Es decir, un trabajo social que tiene que darle respuesta a un tejido social que tiene diversas problemáticas que en otros momentos pues no nos vivíamos. Mire, la principal problemática tiene que ver, y nos damos cuenta que este tejido social cambió definitivamente a partir de lo que ustedes también conocen, del hecho que vivimos con una pandemia. La parte que tiene que ver con, perdón, con las problemáticas que tienen que ver precisamente con la cuestión de la economía, esta pobreza que se convirtió en una pobreza extrema para miles de personas, no se diga en la República Mexicana, trascendió definitivamente porque en otros países no vivieron la pandemia como la vivimos. Y todo esto que seguimos viendo tiene que ver precisamente con esa inseguridad que se creó a partir de la falta de empleos, los empleos que se cerraron definitivamente, la gente que vivía de la informalidad, les ha costado mucho volverse a adaptar, volver a regresar a esa cotidianidad que ha sido poco a poco, pero aún con ello, con toda esta problemática, pues es gente que ha seguido avante. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz. Y Radio Zacatecas, Tere Muñoz.